Una penita linda Me está matando, me está matando Pero como me gusta la estoy gozando La estoy gozando Pero como me gusta la estoy gozando Tiene los ojos negros, color reproche, color reproche Me hace penar de día, también de noche, también de noche Me hace penar de día, también de noche Pena, penita linda te llevo Como una herida abierta en el pecho Echa sangre en mi vida, penita linda Como una espina, penita linda Esta pena me tiene enamorado, enamorado Echa una enredadera, me va atrapando, me va atrapando Echa una enredadera, me va atrapando Como otro mañero que se retoba, que se retoba Esta penita linda todo me roba, todo me roba Pena, penita linda Pena, penita linda te llevo Como una herida abierta en el pecho Echa sangre en mi vida, penita linda Como una herida abierta en el pecho Como una espina, penita linda Pena, penita linda Como una herida abierta en el pecho Gracias por ver el video